Estamos en Comunicación Telefónica con Fernando Torres, Director de Defensa Civil de la provincia. Le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Fernando? ¿Cómo le va, Pablo? ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Bueno, a ver, el primer tema que vamos a hablar y le quiero preguntar es ¿qué medidas se toman con esta temperatura que se está viviendo en la provincia? Bueno, la verdad que sí, tenemos, a pesar de que estamos en pleno verano, estamos con temperatura bastante por arriba de lo esperado. Sobre todo, ¿cómo se sostiene el tiempo? Ya estamos con la semana y también lo pronosticado es que esto se va a extender por una semana más, esta ola de calor, donde en este momento tenemos nada más y nada menos que una alerta roja. Esto es muy importante que se advierta y ahí vienen también las medidas que se recomiendan, es que el nivel rojo es el nivel extremo que se está dando por lo menos en la Federación Meteorológica Nacional, que al cual es nuestro referente oficial, por lo cual es una base de datos muy importante y tiene recomendaciones que todo el mundo lo seguimos. Fernando, ¿qué significa alerta roja? A ver, expliquemos un poco a la gente para que entrenamos. Sí, sí, estos niveles cromáticos, se puede decir, empieza desde el verde, al amarillo, al amarillo, al rojo, son cuatro, lo está indicando y un poco el color nos orienta a que estamos en la situación de cierta peligrosidad para las personas. Todo eso es lo que básicamente se cuida y estos niveles que se están establecidos se refieren básicamente a las personas, cómo impactan estas condiciones de las alertas en la persona. El nivel verde es sin efecto en la salud, el nivel amarillo es efecto leve a moderado, sobre todo recomendaciones para personas con mayores de 25 años, algunas enfermedades crónicas que pueden tener. El nivel naranja ya no está poniendo mayores advertencias, que hay mayor peligrosidad sobre las personas, ya se está hablando de una población más grande, no solamente mayor del 65, y el nivel rojo ya no dice que pueda afectar a todas las personas, incluso a aquellas personas consideradas saludables. Entonces, eso es lo que directamente va a estos alertas que está dando el servicio meteorológico y tiene que ver, por supuesto, con una base de conocimiento consultada donde hay que tomarlo muy en serio. Claro, sí, es una situación bastante delicada. Y llevando a esto, algo que está sucediendo ahora en Chile, que es la cuestión de los incendios, que ha ocurrido un incendio muy importante, llevarlo acá a la provincia, ¿qué está pasando con el Cerro San Javier, con las quemas en las orillas de las rutas? ¿Nos puede contar un poco cuál es la situación hoy de la provincia? Bueno, nosotros, como sabemos, Tucumán tiene un clima subtropical con estación seca, tiene una estación seca muy marcada, y esa estación seca normalmente para esta zona de Tucumán, el norte argentino, viene desde abril hasta octubre, noviembre. Luego ya venimos a un periodo de estival. Esa es la actividad de este momento. Desde diciembre hasta marzo, esperan lluvias. La problemática nuestra, a la cual más nos abocamos, y más un poco queremos coordinar las emergencias, es por la inclemencia climática de tormentas intensas, vientos importantes que generan destrucción, a viviendas, o todas aquellas más precarias. Entonces, este es el periodo, y esto es lo atípico también. Estamos pasando un periodo, sí de alta temperatura, esperado para Tucumán, pero normalmente está sucediendo seco, y está generando también algunas denuncias, y algún pedido por algunos incendios. No la magnitud que hay en la estación seca nuestra, que es la época de la zafra, en la época que si bien tenemos un invierno, pero tenemos un invierno cálido, ¿no es cierto?, con baja porcentaje de liberdad. Bueno, hoy se están dando un poco estas condiciones, y tenemos tanto el bombero, que nos colabora en nuestro brazo operativo, como también nuestra brigada forestal, que está trabajando en algunos pocos que se están generando, sobre todo en la zona de ciudad, vemos que en la zona de basurales, el parque del 9 de julio, nosotros hemos ido, digamos, el fin de semana, jueves, viernes y también ayer, hemos ido a asistir a algunos pocos incendios, que se han iniciado, no de gran magnitud, pero sí en estas condiciones, genera un riesgo, y por supuesto, lo importante es avanzarlo y atacarlo a ti. Han tenido... También los cuarteles de bomberos, en todos lados, están ellos también haciendo su tarea, en estos pocos que están sucediendo. Pero el tema del incendio en Tucumán, en este momento, por lo menos hasta ahora, no nos está dando mayor relevancia, pero sí para ser época de lluvia, estamos, la verdad, un poco preocupados también, y viendo esto de que no tengamos un poco en zonas más complicadas para trabajar, como son las zonas cerradas, no las zonas de altura. Hasta el momento no hubo nada importante en la zona de lo que es el Cerro San Javier. No, no, no. Hasta ahora no tenemos nosotros ninguna denuncia. Lo que sí por ahí se puede ver, que en la zona del Pedemonte, que es la zona de muchos citrus, plantación de citrus, ahí están apareciendo algunos productores productores que por, digamos, renovar las plantas, hacen acordonamiento, todo de una manera controlada, aunque está prohibido, pero eso es lo que estamos viendo, porque esto también nos demanda una preocupación. Entonces, para renovar, digamos, la plantación, las plantas de citrus, están haciendo algún tipo de quema, con lo cual estamos advirtiendo y estamos trabajando con medio ambiente también para que se penalice esta práctica, ¿no? Sobre todo en esta época, y si bien estamos en época de verano, de lluvia, ya en las condiciones particulares que estamos viviendo, altas temperaturas, vientos por ahí, puede generar un mayor problema, ¿no? Saliendo un poquito de lo que es los incendios, vamos a la parte de las lluvias. ¿Cómo está trabajando? ¿Cómo está la situación de los canales, de todo lo que es desagües de la ciudad, que han generado grandes inundaciones? Recordemos años anteriores que fue época importante, lluvia en el verano. Este verano es más seco, pero ¿qué se ha podido hacer? ¿Se está trabajando? ¿Hay alguna previsión con respecto a este tema? Bueno, el tema de la, digamos un poco, la infraestructura, la empresa agua en general, es muy amplio, interviene en distintas jurisdicciones, distintos gobiernos, ¿no? Sí. Lo que sí podemos decir que hay un trabajo importante desde el gobierno de la provincia a través de todas sus reparticiones que tienen equipo pesado, equipos viales para el equipo de trabajo, pues ya desde los primeros días de verano ya se anunció, digamos, la concentración de muchos equipos en el sur de la provincia, en la zona de Ataona, y desde ahí se está haciendo como un comando centralizado para distintos lugares recuperar, digamos, las capacidades de desagüe de distintos canales. En cuanto a la provincia, también en la zona más bien céntrica también se está trabajando la Revisión Provincial del Agua para recuperar limpieza de canales, recuperar secciones de desagüe y lo que hace a la capital, bueno, es un trabajo muy importante, son sobre todo una infraestructura subterránea que tiene de esas comunidades y veo que está trabajando en ese lado en la nueva administración con la Intendente Rosana Chala sobre todo la parte de limpieza que forma parte también de mantener esas condiciones de la zona urbana para que una vez si llega a llover esa basura, esos basurales que están en la zona de superficie, en los basurales no se acumule y tape y complique más los desagües pluriales. Claro, claro. Está muriendo y hay un trabajo muy intenso recuperando la transitabilidad también de los caminos en las zonas sobre todo estamos viviendo en las zonas del capital y también en las zonas periféricas que está haciendo un trabajo muy importante sobre todo de poner orden y poner, digamos, limpieza en esos espacios. Eso tiene mucho que ver también para que cuando tengamos lluvia importante el agua si bien puede llegar a afectar pero el drenaje es mucho más rápido y la afectación es mucho menor también. Ahora, la última. ¿Cuáles son los desafíos que tiene usted como director para este año respecto a Defensa Civil? ¿Cuáles son los focos que van a encarar para trabajar este año? ¿Cuáles serían los desafíos? Para contarnos un poquito. Nosotros tenemos como acabo de decir dos ciclos digamos con dos etapas muy marcadas ahora estamos en el tema de la lluvia pero sí estamos trabajando mucho en Defensa Civil en el servicio del combate de licencias tenemos una brigada forestal tenemos hemos recibido buenos equipos tanto del recurso de la provincia como del recurso de la nación en su momento cuando estaba la Ministeria de Ambiente de la Nación y eso digamos estamos también trabajando para reforzar el personal y tener un equipo digamos acorde a las necesidades cuando tenemos que decir ahí estamos muy abocados a este proyecto a desarrollar hay que tener en cuenta que nosotros a través de la brigada forestal formamos parte del sistema nacional hoy hay unos ministerios muy importantes en el sur de la provincia en las zonas del sur de la nación en la zona del parque nacional Los Alertes y ya estamos preconvocados si bien estamos en el norte de la provincia porque es necesario reforzar personal en esa zona es un trabajo muy importante porque esto significa no solamente tener personal capacitado sino tener equipos que es lo que estamos reforzando y por supuesto esta estructura nos sirve para trabajar inmediatamente en el caso de la emergencia climática para poder estar en los primeros minutos de algún evento y hacer las primeras asistencias por supuesto conjuntamente con otros organismos bomberos voluntarios la dirección de la CUS de la policía y poder que es lo que nos pide el gobernador estar lo antes posible donde impacta algún tipo de eliminación algún tipo de evento para hacer esa primera asistencia hasta recuperar digamos la normalidad de ese lugar que ha sido afectado Perfecto Bueno Fernando muchísimas gracias ya lo vamos a estar seguramente vamos a tener varias comunicaciones con usted para que nos cuente también un poco la situación de los que han pasado el año pasado con varios incendios de varios locales como ha sido el mercado del Persia la sanguchería en yerbabuena así también nos cuenta cuál es el proceder de defensa civil ya lo vamos a estar hablando en alguna próxima comunicación le agradecemos Fernando Bueno muy bien muchas gracias por este paso que tengan muy buen día Gracias Bueno Gabi seguimos con vos tenemos un último momento Así es Pablo esta es información de último momento